Esta escuela, y por lo que nos decían, en todas las escuelas de San Luis todavía no está habilitado para poder votar, siendo ya las 8 y 20 de la mañana está la Policía Federal en la puerta de la escuela y no podemos ingresar, nadie puede ingresar a votar. Sí están adentro los delegados, cada escuela tiene su delegado de la justicia electoral y es, bueno, quien toma la decisión sobre si se abre la escuela para votar. Aquí nos informó la Policía Federal que no está habilitada, no está habilitada esta escuela y no está habilitada por ahora ninguna escuela, por lo que nos decían aquí, hasta que la justicia electoral de San Luis habilite y arranque la elección. Con lo cual, empezamos con demora esta elección. Sí, 8 y 20, no sabemos si se va a restablecer la luz, la energía eléctrica, eso no tenemos información, por lo que dicen y escuchaba también ustedes, es todo el país y también Uruguay, pero en San Luis tal vez, Dominique, esperen que la luz del día ayude a que se pueda hacer más normal una elección que ya de por sí es tensa por lo que se juega, la pelea entre los hermanos y además advertencias fuertes en las últimas horas, el propio Adolfo Rodríguez A amenazó con una pueblada, es decir, la tensión llegó al máximo nivel entre los hermanos en esta lucha electoral. Ustedes saben que Alberto Rodríguez A va por su cuarta elección a gobernador, Adolfo Rodríguez A fue gobernador desde el 83 hasta el 2001, que después tuvo esos días de presidente de la nación y después siempre fue, junto a su hermano, candidato a senador nacional. Ahora, la historia es otra, los hermanos están enfrentados y los dos quieren ser el próximo gobernador de la provincia de San Luis. La elección, Dominique, hace mucho frío aquí en la ciudad de San Luis, no arrancó, entonces confirmamos siendo ya las 8 y 22 minutos, quienes están aquí por ahora son en general delegados o fiscales de los partidos políticos, pero no vino gente a votar, lógicamente, además, como te contaba, de las bajas temperaturas, la gente no tiene luz en la casa, con lo cual es difícil también salir de casa, no tiene mucho sentido, conviene esperar, esperar que las escuelas estén habilitadas y abiertas para venir a votar. Así que, bueno, estaremos contando en detalle aquí en la provincia de San Luis lo que va pasando en un día que ya comenzó de forma muy complicada por la falta de energía eléctrica. Domi y Ricardo. Bueno, vamos a volver, obviamente, a este móvil, Franco, para seguir la votación, cómo está la gente, esto va a retrasar, obviamente, todo. Hay que ver si esto después permite, estoy pensando en voz alta, ¿no? Si esto después va a permitir que si se retrasa bastante el arranque, esto permita a que se retrase entonces el cierre. Ah, bueno, es una alternativa. Bueno, yo pensaba, sí, porque Ricardo, primero, si no hay energía eléctrica, obviamente los centros de cómputos no van a funcionar, cómo van a poder enviar la información, no creo que lo quieran hacer de forma manual. No, 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 no.